Grace desenmascara a Ricolaz. Cuando aún no habíamos asimilado que a Ricolaz le gustaba andar de calentón con sus fans, la actriz Mayra Couto nos revela lo mal que la pasó siendo compañera de serie de Andrés Vise. Ella publicó en sus historias de Instagram cómo era el maltrato que recibía por parte del actor. Yo también me sentía acosada por ti. Muchas veces, cuando hacíamos un plano donde tú debías estar casi detrás de mí, he sentido cómo rozabas tú, contra mis, no estoy loca y no me lo estoy inventando. Además aclaró que ella prácticamente lo choteó en un viaje y desde ahí la cosa se volvió más tormentosa. Empezaste a sabotear mi trabajo. Cuando nos abrazábamos, aprovechabas para ahorcarme un poco y nunca habíamos llegado al nivel de sabotear el trabajo del otro, excepto cuando me molestaba tener que besarte con tu aliento cigarro y decidí comer cebolla para que se te haga igual de incómodo que a mí. Ahora entiendo todo. Cuando le preguntaban por qué no le gustaba, si es considerado como el chico más guapo de la TV. Todo esto se destapó, ya que en el programa de Magaly, revelaron que Andrés le enviaba videos desnudo y subidos de tono a algunas de sus fans. Pero esta vez fue a una menor de edad. Aunque revisando la conversación, la chica también parece que le seguía la corriente. O tal vez me lo estoy imaginando. Leamos. Mucha belleza para mis ojos. ¿Por qué me haces esto? Perdón. Perdonado. ¿Y tú? Dime qué quieres ver. Todo. Pero sin taparse, pues. Papito, ¿quién empezó tapándose? ¿A mí me viste algo? La mano. Ja, ja, ja. Y él... Sí, hay. ¿Ya ves? Ya, pero mándame un video normal saludándome. Bueno, al parecer que los dos estaban en el mismo juego. Pero Andrés, fallaste. Porque esta chica aún tiene DNI amarillo. Cancelado, Ricolás. La pregunta es, ¿con qué cara denuncias acoso? Máscara de palo. ¿Con cuántas de esas chicas que te comentaron habrás estado en mensajitos? ¿Se acabó el chisme por hoy? Esta vez sí que nos sorprendió. La cuarentena está que arde. Y si alguna de esta información la ve en otro lado, pues sí. Yo soy Jimena Moral. Gracias.